hola qué tal amigos cómo están amigos coleccionistas amigo jerry desde los ángeles california les manda un saludo muy especial y bueno pues desde esta nuevo setting de esta nueva mesa mi mesa de desayuno obviamente acabamos de terminar y bueno mira acaba de tocar la puerta el repartidor del ups y nos trajo esta cajita este paquetito el cual vamos a destapar entre en este momento y bueno simplemente quiero decirles es algo que a muchos de nuestros amigos coleccionistas ustedes que están viendo este vídeo quizás ya están usando estas piezas ya están usando y no son carritos no son hard wheels no son matchbox no son m2 no son outer world no son carritos es algo que muchos de ustedes nos han estado enseñando a través de sus vídeos de youtube de instagram a utilizar este tipo de piezas para poder exhibir de una forma diferente nuestros carritos nuestras piezas más preciadas de repente aquellas especiales aquellas difíciles de encontrar aquellas que de veras queremos mucho y queremos exhibir de una forma diferente es decir que chicos sin más que decir nuestro amigo jerry le va a empezar a dar crán a la crán aquí a esta bolsita ya se la saben usando la navajita que nos regaló nuestro amigo maco hace ya un tiempito a ver si se puede abrir porque yo soy bien gacho para abrir ahí está ah yo soy malísimo malísimo para abrir esto está muy pequeñito tal vez por eso le vamos a dar aquí la apertura a la bolsita bueno ahí quedó esta apertura ponemos la navaja a un lado mira esta la compramos en temu o timu como ustedes conozcan esta aplicación nueva china que ya está obviamente en todas partes es muy popular es mi primera compra en timu mi primera compra no me había animado por obviamente desconocer la aplicación pero bueno después de mucha gente que me ha insistido que hiciera por lo menos una compra bueno la hicimos aquí está duró alrededor de dos semanas para llegar aquí a casita el precio pienso que fue justo dicen que por primer comprador los precios son baratos cuando ya te vas acostumbrando a comprar cosas en timu los precios van subiendo o simplemente se van ajustando a lo que es un precio regular de los artículos entonces ya no encuentras tantas ofertas pero bueno esta esta viene de timu y vamos a enseñarles lo que compramos aquí están aquí están aquí están aquí están ustedes van a decir qué demonios es eso bueno pues aquí está aquí está lo que compramos compré dos paquetes dos paquetes si fue un precio muy razonable después de mirar otros paquetes que nos habían enseñado en algunas otras páginas fue un precio muy muy razonable así es que chicos vamos a destaparlo juntos para ver ahí lo vieron ya supieron de qué se trata ahí lo voy a quitar de la pantalla para solamente poner este son unos cuadritos exhibidores para poder poner nuestros carritos aquí en medio y que se queden como suspendidos en el aire algo así más o menos y compré dos paquetes este es un paquete de diez cuadritos por un precio muy razonable y compré dos dos aquí está dentro del otro y también usualmente o supuestamente viene una base para que los puedas colocar así diagonalmente no sé si la base está en la bolsa vamos a vamos a ver si la base está por aquí a ver aquí está el otro cuadro el otro paquete aquí está el otro paquete son diez diez en cada paquete y la base como tal la verdad no sé si está no negativo negativo no está vamos a ver si que se puede hacer digo igual si no la base no está para poderlos ponerlos así los puedes poner así sin problemas así y se paran igual no o sea los puedes parar así en la mesa lo puedes parar puedes poner varios a un lado pero voy a buscar la forma de poder ponerlo así porque se me hace muy elegantioso así ya sea que podamos poner una no sé algo para que lo pueda agarrar así no aquí así se abre de esta forma aquí así se abre es de clic o sea como que tienen que embonar muy muy súper bien para que puedas tú mira aquí está este el se abre el cuadro el lo que es el el hule aquí tiene una un film un hule elástico me imagino que es como el hule o el plástico que usas en la cocina o que usa tu esposa o tu mamá para envolver para envolver fruta no o de repente cosas que pones en el refrigerador y las envuelves en cierto hule o sea film lo que se le llama film vamos a enseñarse ya se los digo ya los enseñé más que nada aquí está uno como les digo son 10 10 por paquete aquí está el otro y los vamos a empezar a abrir y a poner algunos de nuestros carritos a preferidos obviamente o los que tengamos por ahí abiertos y queramos mostrarles de esta nueva forma de exhibirlos nuestros hardware es que quédense para el siguiente vídeo vamos a poner unos cuantos carritos en estos nuevos exhibidores de timo o timu o temu como ustedes le llamen a la aplicación es que chicos por ahora este es el vídeo traten de no tocarlos muchos por aquí porque lo pueden romper o lo pueden simplemente lo pueden manchar verdad es que chicos ahí están los cuadritos de timo timu temu como les digan así que chicos hasta la próxima su amigo jerry de jerry's garage 2020 les deja aquí el videote y en el siguiente vídeo parte 2 vamos a poner los carritos no se vayan los espero en el siguiente vídeo hasta la próxima regálame su like comentario que carrito crees que se viene más padre estos son de un tamaño 9 centímetros 9 centímetros por arriba hacia 9 centímetros por abajo yo leí en algunas páginas de internet que es la el tamaño ideal para poner hardwheels ahora no sé hay más pequeños hay más grandes así es que este es el que yo le recomiendo aún no lo usamos pero este es el que yo leí que era el recomendable es el mismo que yo le recomiendo a ustedes 9 centímetros por 9 centímetros de cuadrados así es que ahí están chicos hasta la próxima su amigo jerry jerry jerry's garage 2020 bye bye